Y a ver, 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 nos invitamos al centro de la pista Y llegó el popurrido sobre Juan Morales ¡Julia! Y arriba los carros, arriba los novios Vamos al lado, ¿qué te es eso? Vamos a bailar y vamos a gozar Pero cuando en vivo, te voy a dar la vida ¡Julia! 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 Y arriba los carros, enchantedos ¡Julia! 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 Julia! ¡Julia! Para toda la familia Salinas, de la Jana Mordero Para la familia Ortega Para la ingeniera de audio, un poquito más La ingeniera del Oce, Caloró Audio Sistema, Sol, San Juan de Guerrero Rea, Maríbalo, Rea, Gonzalo Y ese santo son que suene, que suene ¡Muy bien, ay, 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 mamá! Y el sabor ¡Muy bien, señora! ¡Muy bien, señora! Y este bajo, marcompáñame este bajo Se fueron los monitores Y arriba a las mujeres chingotas ¡Opa! Y arriba a las cocineras, a las nuevas cocineras ¡Uy! Y así se goza Aquí en las ánimas de Rero Una gente hermosa Bailador de Ibozona Marilandilla Marisol Rivera ¡Eh! Y vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Y vamos a matar Otro sorprendido dice Y arriba a las mujeres ¡Arriba a las mujeres! ¡Muébase! ¡Muébase Andrea Gómez! ¡Eso! ¡Gracias ingenio! ¡Gracias ingenio! ¡Gracias! De arriba la gente De Limón, Guerrero De las ánimas, Guerrero De la gente de los Tocuanapa ¿Cómo se mueven, cómo se mueven, hombre? Margaría, Marisol Rivera A toda la familia, Urtena Y arriba la familia, Ortizos Amigos, Ricardo Rico, 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 Rico Linda señorita, ¿cómo te puedes? Y ya se cansaron Quiero ver a toda mi gente chivora que no se ha cansado Culo palmos arriba Culo palmos arriba Culo palmos arriba Culo palmos arriba Y arriba, y arriba Eso Y vamos a poner Vamos a poner otro tema prendido Cientan los pancos y los panitos Y arriba los pollos Arriba los pollos Arriba los pollos Y esta vez Para producciones Para producciones Para producciones Que se han reto Acapulco, Guerrero Sí señor Y esta vez Para la familia Artena De las ánimas, Guerrero Reco Y arriba los pollos Y arriba los pollos 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 A la familia Hernández Vamos bailando, vamos bailando Váyanlo, bien, gozo Para la basura, la basura de Magallón Vaya Carolina del Norte Que está cumpliendo arroz y sabor Y muevela, y muevela Y muevela, muevela, muevela Y esa cinturita Puro sabor Y llegó el sabor Y llegó el sabor Pero con los primos de huevo está A ver, mi misterio me ven Pura lumbre, pura lumbre Braza y fierro caliente Andalas Amores Ramirez San Marcos Guerrero Y esa guitarrita Que llora y llora Compadre Tino Este cuándo es Este gran guerrero ¡Epa! Y ese bajo Y ese bajo, Tommy Y arriba a los novios ¡Arriba a los novios! ¡Esa trompeta, esa trompeta! ¡Sube de los émbolos! ¡El zorro! ¡Vamos! Y la gente La gente del Pericón Guerrero Y esa tumbadora premodada ¡Suya! Oye, mambo y los abanicos ¡Esta batería! ¡Esta batería! ¡Oye! ¡Esta batería! ¡Cumplecido! ¡Granes amigos! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila!